Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Voy a contarles, voy a pasar a contarles el cronograma. A partir de ahora, a partir de esta semana, voy a empezar a subir tres videos por semana. Seguramente el fin de semana va a ser un directo y voy a contarles más o menos cómo empezamos. Lunes va a ser día de software, bien, lunes de software. Miércoles vamos a hablar de hardware, bien. Este lunes empecé con Big Picture, bien, con el formato Big Picture de Steam, bien. Es una pequeña review acerca, una pequeña, una review de 20 minutos acerca de esa interfase de Steam, bien. El viernes, el miércoles vamos a hablar de hardware, particularmente, seguramente vamos a empezar a hablar de componentes específicos de PC, bien. Este lunes, este miércoles toca Mothers, bien. Este miércoles vamos a hablar de las nuevas Mothers de AMD, bien. Perdón, las nuevas Mothers de Intel, bien. Seguramente para la semana que viene vamos a ver las Mothers de AMD, pero todavía no, el problema es que todavía no salió, la serie 400 de AMD todavía no salió, bien. Vamos a hablar, esta semana vamos a hablar de Mothers económicas, como por ejemplo son las Mothers H370, perdón, las H310 y las B360. Las B360, bien, vamos a ver algunos modelos, bien, y vamos a ver características generales, características en común, como es la parte de expansión, la memoria, ese tipo de cosas, bien. Esta semana me gustaría hablar de, ya le digo, los dos modelos más económicos que son la H, los modelos H310 y los modelos B360, bien. Quedaría para la semana que viene lo que sería el modelo H370 y el modelo Z370, bien, que son los modelos de gama alta, si vamos a caso, bien. Van a ser las Mothers de gama alta, bien. Y ya el viernes me quedaría, de momento, el viernes lo voy a copiar para hablar de Unity, bien. Este viernes vamos a ver la instalación y vamos a ver las diferentes versiones que hay de Unity, bien, Unity 3D, bien. Las ramas, las diferentes ramas, las ramas estables, las ramas inestables, y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos de descarga. Que serían ya versiones offline installer y con versiones con gestores de descarga. Vamos a ir viendo eso, bien, eso va a ser este viernes. Y seguramente lo vamos a ver, vamos a meternos un poquito en lo que es la interfase principal, bien, o sea, lo que es la ventana principal de Unity para ver cómo funciona, bien. Cómo manejarnos los atajos de teclado, ese tipo de cosas, bien. Algo básico, muy básico va a ser. Y a partir de ahí, ya a partir de la semana que viene, vamos a ir a meternos en cómo funciona el motor y ya vamos a empezar a hacer alguna cosita, bien. Si hago, me gustaría que si hago alguna review acerca de algún videojuego, si hablo de algún videojuego, eso va a quedar o un martes o un jueves, bien. En este caso, los martes y jueves van a quedar como días comodín, bien, como días en los que puedo meter alguna cosita diferente, bien. Algo fuera de esta estructura, fuera de esta estructura, bien. Y los sábados, el sábado en particular, seguramente va a ser un directo respondiendo preguntas de los comentarios, o sea, respondiendo preguntas de los videos y hablando de temas en general, bien. Hablando de temas en general, de todo un poco, bien. Seguramente me gustaría, capaz, extenderme como fue el sábado, que agarré un tema en particular y en base a eso divagamos un poco también, ¿no? Bueno, más que nada por el hecho de que me puedo explayar un poco más y por el hecho de que, si hay alguna duda, me pueden estar preguntando en el chat, ¿bien? Estaría bueno que, ya sabiendo que es el sábado, va a ser el sábado a partir de las, más o menos a las 11 de la noche, más o menos. Igualmente el domingo no hay que ir a trabajar, no hay liceo ni nada, entonces se pueden quedar un poquito más. Sabiendo que es el sábado a las 11 de la noche, me gustaría que estén todos, de ser posible, ese día, ¿bien? En el directo. ¿Bien? Ya le digo, el martes y jueves van a quedar como monies, ¿bien? Los martes y jueves van a ser comodín y vamos a hablar de esto un poco, ¿bien? Me gustaría también, en algún momento voy a empezar a hablar también de mis desarrollos personales, ¿bien? De mis cosas personales, de mis desarrollos personales de videojuegos, pero eso seguramente va a quedar, ya le digo, día comodín que va a ser martes o jueves, ¿bien? Eso sería más o menos la estructura a partir de ahora, ¿bien? A partir de esta semana, esa va a ser la estructura de videos, cosa que a mí me quede cómodo, ¿bien? Voy a hacer un video cada dos días más o menos. Y a ustedes ya les resulte, ya sepan qué día, voy a saber qué contenido, ¿bien? Y eso sería, eso más o menos sería todo, ahora sí, hasta la próxima.